qué tal chicos cómo están bienvenidos a un vídeo más de actualizaciones mi hui 12.5 en este caso vamos a hablar de nascen edition y es que un nuevo dispositivo en la versión europea ha recibido esta versión avanzada o mejor de mi hui 12.5 en este caso ya vimos que el dispositivo mi 10 y mi 10 ya recibieron la beta de my pilot con la versión totalmente casi estable de lo que sería mi hui 12.5 en nascen edición pero resulta que también el mi 10 se ha actualizado también a lo que sería la rom estable de my pilot también con la versión mi hui 12.5 en nascen edición y justamente se trata de la versión que estás viendo justamente en pantalla y pesa aproximadamente 3.1 gigabytes y obviamente podrías descargar el recovery rom en la descripción de este vídeo y pues obviamente por allí nuestros canales de telegram también ya la tendrás seguramente recuerda que si vas a actualizar esto por lo que sería recovery hacer una copia de seguridad recuerda que por acá tenemos vídeos de cómo realizar lo que sería esta instalación actualización a través del recovery y también por TWRP y también la noticia es que pues ya tras la llegada de estos tres dispositivos y tras la llegada de lo que sería mi hui 12.5 a estos dispositivos a los mi 11 prácticamente toda la serie también lo que sería el poco f2 y poco f3 gt pero pues nada por acá les estaré contando qué sigue pasando con lo que serían estas actualizaciones y recuerden que estamos subiendo este tipo de contenido este tipo de información para ustedes así que por favor suscríbanse activen la campanita dejen por favor su like y por acá les dejo dos videitos más para que los vean por favor cuídense chao